¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Bienvenidos a otra videoreacción, eso están haciéndonos un bombardeo, avance tras avance, una cosa increíble y pues la de hoy va a ser fast, rápido, así como el nombre, porque pues es una película que está entre una saga que desde hace muchísimo tiempo ya le hemos perdido el hilo ya no es esa esencia de Rápidos y Furiosos como la primera que era el conocer y ver lo de las carreras ilegales, los autos lujosos, la adrenalina, velocidad que era eso que nos enamoró y que dentro de las primeras películas vimos un poco, pero ya con estas últimas es algo al modo fictic como llamamos acá en Colombia ya demasiado irreal, mucho fake, demasiadas escenas sin sentido, es interesante porque es de esas películas que nos han acompañado desde la infancia por ejemplo cuando yo vi la primera tenía 9 años, 9 años, o sea una pipiolita, ahí hay una conexión de entretenimiento y diversión que es lo que a nosotros nos gusta cuando estamos así desparchados o queremos algo relax entonces vamos a hacer esto rapidín y arrancamos bueno aquí estamos viendo nuevamente ese Nissan GT-R que el único personaje que lo ha venido manejando es Brian O'Connor por Walker entonces quizás nos vuelvan a mostrar algo con CGI, traigan con tecnología y demás a este personaje, no sabemos esto se ve demasiado familiar, mucho amor, amistad, muy nostálgico creo que es un abro de bocas para algo que va a estallar más adelante hay honestarnos que tanques, guerras comenzamos con lo absurdo siempre nos ha dicho Toretto que la familia primero ante todo y aquí ya aquí ya todo esto como que ya ni eso, ya no hay respeto ni por las traiciones familiares una vez más al hilo de la muerte pero de seguro no querido, todavía no lo vimos explotando en una película anterior todos quieren hacer plática y con cosas sin sentido, rápidos y curiosos demasiada fantasía, acción palomera y ese peinado no, bonito los vapores ese peinado me recuerda en nuestra infancia cuando las mamá nacían esos honguitos yo no sé si ustedes fueron de esos que tuvieron honguitos pero que, que horror de peinado miren eso, ni las esquirlas ya hacen su, jajaja, hacen su apellido jajaja, un carro en medio y un camión ok si nos metamos en la ilógica, disfrutar una película fuera de disfrutar que le hará el mantenimiento a ese camión eso sí, da el efecto de, y la panorámica muy bonita a Toretto yo creo que lo único que le falta es que salga volando que se convierta en Saiyajin el nuevo superhéroe que nos va a salvar a todos todo lo que le pasa en un rasguño se sigue viendo un papacito y eso es que con esos trajes ahora resulta que se van a ir para el espacio eso sí como en algún momento lo leí que vamos a resultar es viendo puros aliens y tienen toda la razón ahora al ver esto se me viene a la mente no sé si lo encuentre un meme que en algún momento haciéndole como parodia y burlándose un poco de esta saga lo que hacía falta definitivamente esta saga es muy palomera ahora lo único que nos quieren es mostrar entretenimiento y diversión no colocarle lógica no meterle calidad en cuestión de la narrativa que tenga coherencia vemos a Han nuevamente volver no sabemos qué carajos nos van a mostrar en algún momento había unos rumores de que iba a ser así sencillamente por generar ventas y tiene toda la razón bueno ahí ya lo vemos con el carro del comienzo sí vamos a ver quizás a Paul Walker como lo vimos en películas anteriores con el tema de la tecnología de seguro va a ser así además que vemos un tema muy familiar quizás haciendo un cameo no sabemos realmente cómo pero este guiño de este auto nos dice mucho quién sabe de qué manera nos van a traer este personaje nuevamente esta peli es para hacer plan arrunches para hacer plan de desparche con los amigos cuando no sabemos qué hacer y cómo que nos ponemos pues veámonos rápidos y furiosos nueve ya eso está tan largo que está como padres e hijos la rosa de guadalupe y todas esas series que no pareciera que tuvieran fin y le van y le van a seguir metiendo cosas esto está de risa y ahora me lo llegué a imaginar pero el espacio al infinito y más allá nada más que decir ¿tienen ganas de verla? ¿ustedes tienen ganas de verla? háganmelo saber en los comentarios y con qué relacionar háganme reír con sus comentarios por favor porque esto sí que nos podemos divertir así que bye bye